María Elvira Salazar Gracias por nuestros videos y bienvenidos aquí a OneTop10 Soy David López y como ven, hoy me encuentro con la periodista y presentadora de televisión María Elvira Salazar, quien es un orgullo y una fuente de noticias siempre confiable para todos los cubanos y aquí la tengo para que me ayude en mi búsqueda de talento cubano donde quiera que esté María Elvira Salazar, en exclusiva María Elvira, ¿dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Miami, yo soy hija de la ciudad de Miami llevo 35 años de periodista, llevo 55 años viviendo aquí he vivido in and out, pero siempre he tenido una casa en Miami y las raíces en esta ciudad porque mis padres salieron de Cuba y vinimos para Puerto Rico perdón, salieron de Cuba, vinimos para Miami y aquí nací fuimos un tiempo a Puerto Rico y después regresamos pero bueno, yo soy hija de esta ciudad ¿Cómo te presentas cuando te preguntan quién eres? ¿Cómo me presento cuando me preguntan? Bueno, yo le digo a la gente que yo lo que hago es narrar historias yo soy así como un cuentacuentos yo voy al lugar, miro lo que está pasando, hay una persona con una cámara que toma el video yo hago mis anotaciones y después hago un reportaje y lo presento en el noticiero eso es lo que los reporteros y lo que los periodistas hemos hecho y eso lo he hecho por 35 años y ha sido divertidísimo ¿Cuándo supiste que este es tu camino en la vida? Supe que era mi camino en la vida cuando estábamos en Puerto Rico que mi papá trabajaba en la televisión y entonces ahí él me llevaba al estudio y a mí me gustaba eso de la televisión lo que pasa es que en un momento yo quise ser actriz de novela pero las actrices de novela no había que no había que había solamente que aprenderse cosas de memoria no es que había que hacer pensar mucho y entonces decidí pues que a mí me gustaban los libros y que me gustaba pensar y usar el conocimiento que tenía y entonces por eso decidí dentro de la televisión pues ser periodista ¿En tu opinión por qué los cubanos te quieren tanto? En mi opinión por qué los cubanos me quieren tanto no sé pero les agradezco muchísimo yo me he convertido como la cuenta cuentos de lo que pasa en Cuba hay mucha gente que que cuando me la encuentro en la calle que han llegado hace poco al exilio me dicen oye yo no sabía que en Cuba había pasado eso mientras yo vivía allí y ahora me entero viendo tu programa eso es un gran honor y por lo menos estoy contando la verdad la verdad de lo que el régimen cubano le ha hecho a los cubanos durante 60 años y si eso me ha puesto en esta posición yo muy agradecida muy agradecida porque es que Cuba está en mi corazón Por otro lado ¿Cómo comenzaste esta nueva etapa? ¿Cómo comiencé esta nueva etapa? Bueno, sabes que en el verano yo estaba trabajando para Fox News y entonces voy a un evento donde me encuentro a un donante muy importante del partido republicano y él después de una conversación breve me dice que porque yo no considero la posibilidad de correr para el para o de presentarme para el escaño de Iliana Ross Letty yo le digo bueno yo no nunca había pensado en presentarme a un puesto político en los Estados Unidos pero si usted lo considera y entonces bueno ahí empezamos a hablar he hablado con el partido republicano y me han pedido que tome la decisión y aquí estoy y si yo puedo convertirme en una voz importante dentro del Congreso Federal norteamericano para representar a todo el mundo que vive en el Distrito 27 yo con mucho gusto lo hago sin duda que es un cambio de carrera pero no es un cambio de servir el periodista sirve el político también ahora te digo llenar los zapatos de Iliana Ross Letty es algo sumamente honoroso para mí lleva 30 años en el Congreso Federal tiene un récord impecable y siempre ha sido la voz o una de las voces de los cubanos en busca de libertad y exigiendo democracia así que si el pueblo decide y ese es el único que decide la gente que vive en el Distrito 27 que yo puedo ser su sucesora entonces bueno pues muchas gracias no hay más nada que se puede hacer en el sistema electoral norteamericano que ir al votante y pedirle su apoyo punto no importa el dinero la fama el reconocimiento del nombre cuánto te conozcan lo que tiene que estar tú tienes que tener el apoyo y el reconocimiento y el deseo del votante de escogerte a ti más nada ¿cuál es el talento cubano más grande de todos los tiempos? el talento cubano más grande hay unos cuantos está Pérez Prado que inventó el mambo eso a mí me encanta el mambo tú te imaginas ese sonido que es algo completamente nuevo y fue un cubano en México está el científico Finlay que sabemos que fue uno de los que descubrió la fiebre amarilla está Benny Moret Benny Moret sabemos que era un talentazo no sabía música no sabía escribir en un pentagrama y hay que solamente escuchar mi música y está Celia Cruz Celia Cruz por lo menos en los tiempos modernos yo diría que es el gran fenómeno cubano una mujer que se oyó en todas partes del mundo todas partes del mundo se oyó Celia Cruz y hay que ver los videos ella llenaba un estadio en Finlandia de cien mil personas que no entendían una palabra de lo que la mujer estaba diciendo pero es lo que transmitía en Japón en Burundi en el África entonces además que Dios la tenga en la gloria porque como ser humano era extraordinaria no solamente en su talento sino y la voz pero en el espíritu ella era un ser especial ¿Cuál es el talento joven cubano que más te impresiona? Mira talento cubano joven dentro de Cuba hay innumerables personas gente que yo no las conozco pero cuando estaba en la televisión veíamos aquellos que se habían inventado un internet cubano sin que el gobierno le permitiera tener redes tenemos a aquellos muchachos que hacen estos music videos los videos musicales en el medio en el pico turquino en el pico turquino allá en la sierra maestra con una iluminación y una fotografía y una filmación extraordinaria y con recursos tan limitados entonces yo siempre digo que si nosotros fuéramos libres seríamos Taiwán los cubanos necesitan libertad para poder desarrollarse como ellos quieran porque la cantidad de talento que hay en esa isla oprimido y subyugado por un régimen que lo que quiere estar es en el negocio del poder punto ellos no les interesa el bienestar de la gente que está abajo ellos lo que quieren es mantener su negocio que es estar en el poder para el beneficio personal no el beneficio colectivo y yo espero antes de morirme poder ver esa isla libre para que el cubano haga lo que le dé la gana dentro de la legalidad y dentro de la moralidad pero que pueda desarrollarse porque es que nosotros no somos como el gobierno cubano dice ser que somos excepcionales que somos diferentes que está la excepcionalidad cubana que nosotros los cubanos nos gusta el régimen y que ya escogimos hace 60 años el modelo político que queremos vivir no es cierto el cubano quiere lo que todo el mundo quiere desde el de Burundi al de Zimbabue al de Ecuador hasta el coreano del norte todos queremos libertad punto porque el humano quiere desarrollarse que el espíritu huele y no hemos podido hacerlo en 60 años y finalmente ¿cuál es tu mensaje para los cubanos donde quiera que estén? el mensaje a los cubanos que no podemos desfallecer no podemos rendirnos porque es una asignatura pendiente queda por tener libertad y democracia y elecciones libres y que haya la posibilidad de desarrollarse y de ser libre y de no tener la opresión y tener que siempre estar mirando atrás o al lado quien te está persiguiendo quien te va a quitar tus bienes quien no va a querer que tengas una computadora quien no te va a permitir viajar quien no te va a permitir trabajar en lo que tú quieras o estudiar uno no puede conformarse a vivir así entonces hay que hacer todo lo posible Rosa María Payá tiene un gran proyecto que es Cuba decide el cubano tiene que decidir que es lo que quiere hacer con su futuro y si el cubano quiere decidir a través de elecciones libres y democráticas vivir en el comunismo bueno pues está bien pero que le pregunten al cubano y que le den la posibilidad de tener un minuto un minuto de silencio con su conciencia un minuto de silencio con su conciencia dentro de una urna electoral y que ahí el cubano diga lo que quiere por eso el cubano tiene que decidir no más nadie y hasta que eso no llegue no podemos desfallecer punto María Elvira Salazar en exclusiva que bueno que descubrieron mi canal de YouTube le saluda María Elvira bueno ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera además si quiere suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo a ver si le interesa gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube cariños gracias gracias Gracias.